Con mucha tranquilidad, con mucha concurrencia de gente a esta hora y la verdad que se ve un hecho interesante porque se ve la gente contenta, feliz y creo que son parte de esta democracia, de este hecho cívico y la verdad que está bueno, está saludable, más allá obviamente de los resultados que obtengamos y que se conozcan después de las 18 horas, pero lo bueno, lo saludable y lo que significa para la Argentina, para Mendoza, para Maipú que la gente participe de esta manera, de esta cantidad, con esta felicidad y con este compromiso por fortalecer la democracia. Intendente, después de votar, ¿cómo sigue su día? Vamos a seguir, ya recordí todo lo que es el este del departamento, así que me falta, voy a ir al sur, los cuatro distritos del sur y bueno, después esperaremos con tranquilidad en el centro del cómputo, en la calle Rivadar, en el PJ, en la sede nuestra, empezar a esperar los resultados de los fiscales, pero bastante bien. La verdad que bastante bien, conforme, porque es un día fundamental para la historia de nuestro país, de nuestra provincia, para la democracia, para todos, para todos los argentinos.